En este bello día de gozo, amor y luz Cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús Cantad, cantad a Cristo dadlor Cantad, cantad la gloria del Señor Jesús amó a los niños estando aún aquí Y ahora en los cielos los ama siempre así Cantad, cantad a Cristo dadlor Cantad, cantad la gloria del Señor La historia de su vida nos gusta escuchar Su amor y mansedumbre queremos imitar Cantad, cantad a Cristo dadlor Cantad, cantad la gloria del Señor Oh Salvador bendito rogamos hoy a ti Nos guardes del maligno en nuestra senda aquí Cantad, cantad a Cristo dadlor Cantad, cantad la gloria del Señor Cantad, cantad la gloria del Señor Cantad, cantad la gloria del Señor Amén Gracias.